Tú me escribes, yo prefiero hacerme ciego Me persigues, porfa no jugues con fuego Que entre los dos, aún hay algo ahí Siempre cortamos, nunca soltamos Es un malo amado, si no hablamos vamos bien Es lo que acordamos, acórdate de una vez Que si alguien falla, todo se estalla Tenía el récord sin ablarte y la cagué Vuelvo a pensar en ti Maldita foto que subes, yo sé que lo haces por mí Ya no hay trabajo que me dudes Y entre los dos, aún hay algo ahí Siempre cortamos, nunca soltamos Me muero por saber Si en el mundo hay tal la gente, ¿por qué me jodes? A mí, no me llames de repente Que entre los dos, aún hay algo ahí Siempre cortamos, nunca soltamos Otra vez el cuento de que estás sola y con frío De su vez otra historia, yo en mis dedos no confío Baby, somos un desastre Y lo dice nuestro amigo Si tú mandas un mensaje, yo enseguida te la sigo Puede que lo que encuentre contigo ya no lo encuentre en otra parte Que mi cuerpo no responde cuando yo te tenga adelante Me jodí porque hoy tengo que admitirte Que vuelvo a pensar en ti Maldita foto que subes, yo sé que lo haces por mí Ya no hay trabajo que me dudes Si entre los dos, aún hay algo ahí Siempre cortamos, nunca soltamos Me muero por saber Si en el mundo hay tanta gente, ¿por qué me jodes a mí? No me llames de repente Que entre los dos, aún hay algo ahí Siempre cortamos, nunca soltamos Me quitas el sueño, de noche te pienso Veo tu silueta posando en el techo Por Buenos Aires sigo aquí buscándote ¿Cómo soltarte? sigo preguntándome Puedo pensar en ti Maldita foto que subes, yo sé que lo haces por mí Ya no hay trabajo que me dudes Si entre los dos, aún hay algo ahí Siempre cortamos, nunca soltamos Me muero por saber Si en el mundo hay tanta gente, ¿por qué me jodes a mí? No me llames de repente Que entre los dos, aún hay algo ahí Siempre cortamos, nunca soltamos Siempre cortamos, nunca soltamos Siempre cortamos, nunca soltamos Pero ahora lo haré No me llame 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 Gracias.